Yamaico Navarro, inicialista de los Toros, Yamaico, lo primero que la fanaticada quiere saber físicamente cómo te sientes luego de la lesión que te sacó de juego en el round robin la temporada pasada. Bueno, primeramente, gracias a Dios, yo he estado trabajando muy bien con los hombros. Me siento mucho mejor practicando todos los días. Creo que puedo estar ready para el primer día de la temporada. ¿Qué tan difícil fue para ti ese momento? Aparte de las molestias físicas, pero no poder estar con el equipo todo el camino y sobre todo luego de que se coronara campeón. Fue muy difícil. Para mí fue muy difícil porque, tú sabes, mi equipo estaba muy bien y yo sé que mi equipo me necesitaba. Pero yo sabía que el equipo podía dar la batalla sin mí porque el equipo estaba bueno, estaba inspirado. Y yo creo que eso fue lo que mejor resultado nos dio, que todo el mundo estuvo positivo y que todo el mundo jugó bien. Yamaico, repetir títulos en la liga ha sido cada vez más difícil. Hay mucha competencia. Esta luce que será una temporada igualmente muy competitiva. A tu entender, ¿cuál es la clave para que los Toros puedan repetir esa corona en años consecutivos? Bueno, tú sabes, venir como el año pasado. Como el año pasado, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo tenga la confianza, que dé la confianza a todo el mundo. Y este año la pelota va a estar buena porque van a haber muchos jugadores que van a jugar con diferentes equipos. Y la pelota va a estar buena este año. ¿Algo que le quieras decir ya finalmente a la fanaticada de los Toros del Este? Que está ansiosa por verte en ese día inaugural, el 15 de noviembre. No, que si no nos pueden ver aquí en el terreno, que nos vean en la televisión. Y que ellos saben que nosotros siempre vamos a estar para ellos aquí. Vamos a estar jugando para ellos y que la pasen bien.